Buenas tardes para todos. Queremos la tarde para el encuentro, para la mirada, para la sensación y de manera especial en estos días que tanto calor hace fuera, qué bonito poderlos encontrar en lugares donde el fresquito hasta se agradece, para que veáis que las iglesias siempre se está bien. En nombre de la parroquia, soy el párroco de aquí de San Gil, y en nombre de la comunidad parroquial, quiero agradeceros profundamente, y lo digo de corazón, el que estemos juntos esta tarde y el que, gracias a la Gerencia de Asuntos Sociales y a las Aulas Manía Zambrano, pensarais en nuestra parroquia de San Gil para tener esta tarde de encuentro y, sobre todo, como dice el título que nos congrega, Sensaciones en la Catedral. Hay muchas miradas de las cosas, hay muchas reflexiones de las cosas, hay mucha sensación interna y externa que a veces no se comparte, y qué hermoso poderlo hacer hoy también entre nosotros. Yo también estoy en la Catedral, que es lo que nos congrega en estas sensaciones, y veo muchas veces los rostros, las reflexiones, los silencios, los comentarios de los turistas, y en algunos momentos, sobre algunos puntos concretos, a veces el silencio expresa, el silencio hablado, expresa precisamente la sensación que el turista, el visitante, por diferentes motivos, va percibiendo. Pues gracias, de verdad, gracias por quererlo compartir esas sensaciones a través de quienes estuvieron en la Catedral, pero no solamente nos quedemos en la Catedral, fijaros también en nuestra parroquia de San Gil, para que espero que tengáis una sensación agradable, bonita, cordial, con todo lo que esto significa. Insisto, mi gratitud a quienes lo habéis preparado, a quienes pensasteis en nuestra parroquia, y deseo de todo corazón que estas iniciativas siempre sigan adelante y que se puedan expresar en las parroquias, donde estoy convencido que no solamente tiene que ser lugar de culto, de oración, sino también de experiencias de este tipo de encuentro. Muchas gracias, muy amables por venir, deseo que tengamos y que tengáis todos una feliz tarde y una feliz velada. Muy amables. Buenas tardes y bienvenidos a la presentación de nuestro trabajo sobre las sensaciones en la Catedral. Queremos expresar nuestro agradecimiento al excelentísimo Ayuntamiento de Burgos por el apoyo y las facilidades que nos da en la realización de nuestros trabajos a través del Aula María Zambrano. Por supuesto, y de manera no menos importante, al párroco que nos acaba de hablar, a don Félix Castro Lara, párroco de esta Iglesia Gótica de San Gil, considerada como nuestra segunda catedral, por su interés, facilidades y apoyo en la realización de esta presentación. Y, lógicamente, también a vosotros, muchas gracias por vuestra asistencia. Somos alumnos que, un buen día, decidimos dar a conocer a hombres y mujeres de ascendencia burgalesa, merecedores de un lugar notorio y distinguido, nuestra opinión no estaban suficientemente acreditados, formándose así el Seminario de Burgaleses Desconocidos, bajo la coordinación de doña Inmaculada Ayesta Basáñez. Cada curso trabajamos un personaje, su biografía, sus actos y trabajos realizados. Al final de curso, lo damos a conocer en un acto similar al que estamos nosotros ahora. Finalmente, todo el material lo entregamos en el Archivo Municipal. Pero, en esta ocasión, y teniendo en cuenta que celebramos el octavo centenario de nuestra sin igual catedral, nos hemos dedicado a ella de una manera única y especial, descubriendo la admiración y el asombro que ha producido en numerosos visitantes a través del tiempo. En el transcurso de los siglos, mujeres y hombres venidos de otros lugares han visitado nuestra catedral y se han maravillado despertando en ellos entusiasmo, emociones, ensalzándolo en prosa y verso con sus escritos. Y en este acto sacamos a la luz esas sensaciones con las que tornaron a sus lugares de origen. Hemos elegido estos personajes buscando en épocas diferentes, mezclando prosa y verso, relacionando con aspectos interiores y exteriores de nuestra catedral. Y, al final, este es el resultado. Vamos a empezar con una breve presentación de nuestro monumento. Aquí tenemos dos vistas de la catedral. La de la izquierda, como bien sabéis, es la fachada principal, o Puerta del Perdón, vista desde la Plaza Santa María. Y, a la derecha, desde la Plaza del Rey San Fernando, con la Puerta del Sarmental. La catedral de Burgos es monumento nacional desde 1885 y patrimonio de la humanidad por sí misma desde 1984. Nos gustaría hacer hincapié en por sí misma porque, en un principio, fue como monumento arquitectónico único. Sin embargo, a partir de 2014 se amplía este patrimonio de la humanidad en 78 hectáreas que comprenden buena parte de la zona antigua de la ciudad, más el Cerro del Castillo y Riberas del Arlanzón. Su nombre oficial es Santa Iglesia Catedral Basílica Metropolitana de Santa María de Burgos. Todo ello con los siguientes significados. Es santa por estar consagrada a Dios. Iglesia, lógicamente, porque es un templo destinado al culto. Es catedral por ser la iglesia en la que el obispo tiene su sede. Basílica es un título honorífico que concede el Papa, en este caso lo concedió el Papa Gregorio VII, por distintos motivos. Puede ser por su valor arquitectónico, por contener reliquias o por recibir a fieles que vienen a visitarla en peregrinación. Es metropolitana por ser sede arzobispal. Tiene precedencia honorífica sobre otras que solamente tienen obispo. En este caso tiene sobre cuatro diócesis, técnicamente llamadas sufragáneas, al final no son más que subordinadas o dependientes, y estas cuatro son las de Bilbao, Osma Soria, Valencia y Vitoria. Y por último es el templo de mayor rango de Castilla y León, y el único que además de catedral es Basílica. Curiosamente para cualquiera de nosotros, quizá por verla todos los días, no mostramos en nuestras caras las sensaciones que turistas y peregrinos sí que expresan cuando cruzan el Arco de Santa María, alzan la mirada y se encuentran con dos torres, dos agujas que están rozando casi el cielo y están soportadas por un conjunto arquitectónico soberbio, tan soberbio que tiene 800 años, bueno, en julio 801, y que encierra en su conjunto el poder del rey Fernando III el Santo, el importante empuje de su hijo Alfonso X el Sabio, el amor del obispo Mauricio, el importante, aunque olvidado, empuje y ayuda que tuvo la reina Beatriz de Suabia, esposa de Fernando III el Santo, así como de doña Berenguela, madre del mismo rey. Y, por supuesto, el trabajo, la construcción y el mantenimiento del pueblo llano. Todo nos lleva a contemplar y disfrutar de quizá la más bella dama gótica de nuestro país. Introducida a la catedral como gran protagonista, empezaremos por las sensaciones que tuvieron dos excelentes poetas relacionados con burgos. Uno es Rafael Núñez Rosal. Rafael nace en Inestrillas, comunidad de La Rioja, donde su madre ejercía como maestra, estudia magisterio y ejerce la profesión en distintos pueblos de nuestra provincia. Tras la guerra civil, se traslada desde Pradolongo, nuestra ciudad, donde tuvo una parte de negocio industrial y se dedicó a su placer, que fue la escritura. Aquí se casó y tuvo tres hijos. Formó parte del Regimiento de Infantería de San Marcial y de la Academia Burjense de la Historia y Bellas Artes y fue su director de la Orfeo Burgales. De su libro, Burgos, Tierra y Hombres, hemos seleccionado esta poesía titulada La Catedral, que ahora nuestra compañera, Angelines Castrillo, acompañada por Jorge Contreras, nos va a recitar. Cuando quieras, Angelines. La Catedral ¿Dónde poner los ojos y soñarte, arco y flecha, rectángulo y rotonda, si el aire de tu vuelo es fina blonda que el bronce volteado nos imparte? Para verte y oírte y contemplarte, la ciudad se sumerge en tu paz honda, que tú esplendes a mares luz redonda y aclaras la negrura con el arte. Tuvieras solo planta, audaz intento, solo torres truncadas sin aliento y temblando al mirarte quedaría. Pero te alzas, segura, creces, subes, traspasas la frontera de las nubes y fundido en tu fuego dormiría. Burgos, Tierra y Hombres. Muchas gracias, Angelines. Muchas gracias también, Jorge. El segundo poeta es Juan Ruiz Peña. Juan Ruiz Peña nace en Jerez de la Frontera, Cádiz. Llega a Burgos como catedrático de Lengua y Literatura en el Instituto Cardenal López de Mendoza y en la antigua Escuela de Comercio de Burgos. Fue académico numerario de la institución Fernán González, así como académico de la Real Academia Española de la Lengua. Fundador de la revista Nueva Poesía y tras 18 años en nuestra ciudad, a partir de 1964, se traslada a Salamanca como catedrático de la Facultad de Empresariales donde falleció. De él hemos elegido la poesía Catedral de Burgos que ahora nuestro compañero Gonzalo Blanco, como siempre ayudado por Jorge, nos va a recitar. ¡Qué ángel labró tu esbelta arquitectura, ojiva que de nubes se recama! ¡Oh, erguida catedral! ¡Aguda llama! ¡Por ti vibra en la piedra la hermosura! ¡Aguja que el ocaso transfigura! ¡Torre en que el sol su púrpura derrama! ¡Y el cielo, arrebolado, aguza y llama! ¡Azucena de piedra hacia la altura! ¡Si al abrirse tu caliz me envolvieras, cimbreante columna yo sería! ¡O relámpago azul de tus vidrieras! ¡Que al flotar en la atmósfera dorada de tus bóvedas altas, cantaría la asunción de la tierra eternizada! Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, hemos entrado en las primeras sensaciones con dos importantes poetas relacionados con nuestra ciudad. También nos gustaría poner en contexto el origen de nuestra catedral. Dicen las crónicas que a la parte oriental y a ocho lenguas de nuestra ciudad hubo otra llamada Oca, en latín, Oca, que era sede episcopal. En 1074, siendo rey de León, Alfonso VI y obispo de Oca, don Simón, las hermanas del rey, doña Urraca, doña Elvira, donan unos terrenos al obispo para que construya una iglesia, exactamente la iglesia que luego fue la antigua de Gamonal, para poner allí, trasladar la sede episcopal. Esta iglesia se construyó románica y actualmente solo queda de ella un capitel. Siete años después, en 1081, y bajo el reinado de Alfonso VI, se construye la iglesia de Santa María la Mayor como catedral románica, lugar donde actualmente está la que hoy disfrutamos. En 1219, el rey Fernando III el Santo se casa en ella con Beatriz de Suabia. Por aquel tiempo, Burgos es una ciudad regia, moderna y en constante expansión. Era capital del reino de Castilla y León y, además, paso obligado por el camino a Santiago que disfrutaba en aquel momento de un gran apogeo. En 1221, el rey Fernando III el Santo y el obispo Mauricio acuerdan levantar, según el nuevo estilo imperante en Europa, es decir, con el estilo gótico una nueva catedral sobre la existente románica. Y el día 20 de julio, como bien sabéis, de 1221, colocan la primera piedra. Nueve años después, en 1230, se instaura para el culto y en 1238 fallece el obispo de don Mauricio. La catedral, finalmente, se da por terminada en el siglo XVIII, siendo rey de España Felipe V. Construida la catedral, empezamos a tener visitas y muchos han sido los personajes que a lo largo de estos ocho siglos han visitado Burgos, han sentido nuestra catedral y han expresado sus sensaciones tanto en verso como en prosa. Siguiendo un cierto orden cronológico, vamos a empezar por León de Rosmita de Blatna. León es un noble de Bohemia, actualmente de la República Checa, que viaja por toda Europa, hace un viaje específicamente para conocer España y Portugal, llega a Burgos en 1466 siendo rey de Castilla Enrique IV, hermano de Isabel I, y en el libro que escribe después que titula Viaje por España escribe lo siguiente, un hermosísimo templo que deja atrás a cuantos he visto. Añade que en su visita vio cómo se construía el primitivo crucero y dice tiene dos elegantes torres construidas con piedras talladas y se edificaba otra tercera cuando nosotros estuvimos. Aunque la imagen que veis aquí no es que sea una imagen espléndida, sin embargo, en ella podemos ver que efectivamente se construía esa tercera aguja que se desplomó en 1539 y que reconstruyó Juan de Vallejo en el maravilloso cimborrio que corona el crucero de la actual catedral y del cual Felipe II en una visita que nos hizo dijo que más parecía obra de ángeles que de hombres. También como curiosidad nos dejó escrito que en la capital de Castilla la Vieja fue donde por primera vez presenciamos una corrida de torres. Pasando de personaje tenemos a Antoine de la Laine. Antoine de la Laine es un noble francés caballero del Toissón de Oro al servicio de Felipe I el hermoso duque de Borgoña al que acompaña en 1501 en su viaje de peregrinación a Santiago de Compostela. Fue también designado ejecutor testamentario del emperador Carlos I y recogió la experiencia de sus viajes en manuscritos que están depositados en la Biblioteca Real de Bruselas y en la Biblioteca Imperial de Viena algunos de ellos en castellano. En Burgos la comitiva fue recibida con todo tipo de festejos y la Laine describe así nuestra catedral. La iglesia episcopal de Nuestra Señora de Burgos es bellísima y adornada con varias ricas capillas en una de las cuales el padre y la madre del contestable actual de España de apellido Velasco y su mujer de apellido Mendoza yacen ricamente enterrados la cual fundaron con mil ducados de renta para el rescate de los cristianos prisioneros de los infieles. Otro visitante no menos importante y curioso es Enrique Koch. Enrique Koch es un holandés que llega a España exiliado católico, es un gran humanista y escritor. Reunió alrededor de 500 libros, 200 de los cuales estaban dedicados a la historia, pues tenía la idea de crear una biblioteca histórica en Salamanca la cual trasladó a Madrid pero al fallecer sin descendencia todo esto se perdió. Cuando llega a Madrid decide presentarse a Archero por su gran pasión era la escritura y parece ser que como Archero le permitía dedicarse a tal. Se traslada a Madrid por tanto consigue ese puesto de Archero Archero como veis está aquí tenéis en la imagen era se llamaban guardias de cuchilla el archa es esa cuchilla que lleva colgada en la lanza y prestaban servicio en el interior de Palacio. Situación esta que le permite disponer de un salario para mantenimiento y de tiempo libre sobre todo para dedicarse a la escritura. Llegó a ser el cronista de la Guardia Real Española. Escribió más de 20 obras muchas desaparecidas las más conocidas dedicadas a los viajes que realizó Felipe II por toda España y varios de sus manuscritos están depositados en la Biblioteca Nacional en Roma y en el Vaticano. Para Koch la catedral es la iglesia hermosísima de fábrica con dos torres o campanarios de igual altura labradas de tal suerte que trasluce que aunque haya recios aires no puede recibir daño alguno. Bueno, el tiempo sigue pasando la catedral sigue creciendo pero ¿cómo va desarrollándose nuestra ciudad y nuestro país durante estos años? Haremos una breve reseña siglo XVI época de esplendor Carlos I y Felipe II y mitad del siglo XVI y mitad del siglo XVII época del siglo de oro español de las letras. Para el país el dicho popular era que en España no se ponía el sol por sus extensos dominios. En nuestra ciudad y debido al esplendor del pujante mercado de la lana recordamos aquí este dicho popular un tanto más provinciano que decía ea ea que Burgos no es aldea sino ciudad y buena. Sigue la historia termina la dinastía de los Austria con Carlos II entra la dinastía de los Borbones con Felipe V y como hemos dicho antes es el periodo de finalización de las obras de la catedral y el siglo XVIII termina como periodo de transición. A comienzos del XIX desde febrero de 1808 hasta abril de 1814 se produce la invasión napoleónica y por tanto da lugar a la guerra de la independencia y con la invasión napoleónica recibimos la visita de quien sería un gran dramaturgo francés nos estamos refiriendo a Víctor Hugo. Víctor Hugo vivió en España entre 1811 y 1815 llega con nueve años su padre era el general Hugo encargado de organizar en 1813 la retirada de las tropas napoleónicas. Fue el último gobernador francés responsable de la voladura del castillo de Burgos y por tanto de la destrucción de las vidrieras de la catedral así como las del palacio de Castilfale y otros varios palacios que se encontraban en la calle de Fernan González. Se dice que su madre Sophie Terboucher aunque no está suficientemente probado escribe en su libro titulado Víctor Hugo contado por testigos de su vida. En Burgos la felicidad de los niños fue en primer lugar la catedral. Ya al verla desde lejos quedaron fascinados por la abundancia de su arquitectura que acumula las torrecillas como las espigas de una gavilla. Hubo que visitarla nada más llegar. El interior no tiene esa prodigalidad tumultuosa de por fuera que parece una fiesta de la piedra. La riqueza adentro es casi austera es majestad después de la alegría. Víctor quedó impresionado por el Papa Mosca se dice que de tal forma influyó en el personaje del jorobado de su obra Nuestra Señora de París. Escribió tres textos dedicados al Cid Campeador y volvió a visitarnos en 1845. A partir de 1840 y con el reinado de Isabel II España entra en el circuito de viajeros románticos de curiosos por descubrir lo desconocido lo diferente lo exótico. Vinieron muchos franceses quizá por la proximidad pero también muchos centroeuropeos e ingleses. De todos ellos hemos elegido a Josefine de Brickman. En su libro Paseos por España escribe durante el siglo XIX España se convierte en el país de los sueños más ardientes y románticos el país que resume en sí mismo el romanticismo y en el país romántico por excelencia. El libro es una recopilación de las cartas que envía a su hermano residente de San Petersburgo en el que le va describiendo paisajes, monumentos, el carácter de los españoles distintos según regiones y sus costumbres desvitificando muchos tópicos. Se considera una perfecta guía de turistas y añade lo siguiente id a España e encontraréis todo cuanto puede alimentar el espíritu y conmover el corazón. Y llega a Burgos y fiel a su estilo de contar cuanto ve así nos describe la diligencia se para en la plaza de la constitución y como he prometido ser una narradora fiel mi primera impresión de Burgos cayó pesadamente a tierra. Mis acompañantes y yo nos miramos con aire contrito nuestro olfato acababa de ser asaltado por el más deplorable olor de aceite rancio quemado y ajos. Aquella plaza que sirve de mercado era en aquel momento una verdadera cloaca. Sufrí un desencanto y empecé a pensar que podía estar seguido de otro. Josefín dice que sacó billete para la diligencia para salir a la mañana siguiente por la tarde de un paseo por la ciudad visitó la catedral y escribe qué error cuán insuficiente es un día para ver y apreciar esta antigua capital es un tesoro de antiguas joyas muy digno de nuestra atención y su catedral es más que una joya es un sol es una maravilla. Hasta aquí todos los personajes que os hemos ido presentando han sentido nuestra catedral viendo el exterior es decir la primera vista la primera impresión pero nuestro templo no pasa ahora sí pero nuestro templo goza de un espléndido e interesante interior que otros personajes los que ahora os presentamos han sentido comenzaremos por un poeta burgalés que sintió tanto nuestra ciudad que añadió a su apellido alemán el de Burgos lógicamente os estáis pensando que es Carlos Fribeck de Burgos Carlos Fribeck de Burgos fue óptico y licenciado en derecho escritor y poeta impulsor de la Academia Castellana Castellano-Leonesa de Poesía junto con otros poetas burgalés el fundador de la revista Arista Literaria y del grupo Audax y cuenta con varios garardones entre ellos el de Poesía Federico Muelas el Ateneo Jovellanos el Francisco Javier Salvador Pui y el Fray Luis de León entregado por la Junta de Castilla y León Nuevamente nuestra compañera Angelines Castrillo nos recitará de este poeta el que dedicó al Sepulcro de los Contestables Sepulcro de los Contestables Esta piedra labrada es pensamiento palabra detenida en la hermosura que prefirió volverse sepultura a deshacer sus ecos sobre el viento Los Velasco Mendoza dan su aliento al sueño mineral de la escultura cercados de un pasado que perdura y torna eternidad cada momento Hay algo en las aristas que reposa con sabor de grandeza adormecida esperando que el aire lo despierte que nos habla esta piedra silenciosa de la muerte continua de la vida y la vida perenne de la muerte Muchas gracias Angelines Salimos de la capilla considerada como la catedral dentro de la catedral y continuamos por el interior Fieles en recoger personas que literariamente expresen sus sensaciones hemos elegido ahora una quizá controvertida quizá polémica se trata de Juan Adriansen Menocal Juan Adriansen nació en Havana en 1936 y murió el pasado agosto de 2021 en Madrid fue licenciado en Derecho pintor comentarista mediático y escritor en 1987 la Academia Española de Bellas Artes de Roma le dedica una retrospectiva siendo el primer español que en vida goza de tal reconocimiento participante de muchos programas de radio y televisión tiene escritos varios libros en prosa y de su libro de poesía titulado Catedral de Castilla y León Sonetos hemos elegido el que dedica a la capilla de Santa Tecla y que ahora nuestra compañera Josefina Montoya nos recitará Capilla de Santa Tecla Laberinto Laberinto de línea requebrada que se enrosca y deshace en las alturas cúpula de enredadas estructuras que asemeja una alhambra bautizada hueco erizo de mar curva estrellada loco enjambre de lazos y esculturas tus santos como enormes piedras duras van rimando la bóveda aljamiada el retablo de hornados capiteles que alberga a Santa Tecla en su martirio culmina en un Santiago Matamoros huyen ante su espada los infieles mientras la luz de lámparas y cirios dan nuevo brillo a los oros Muchas gracias Josefina El abanico de personajes literarios es muy amplio y se hace difícil elegir y además acertar en la elección Dada la devoción que genera el Santo Cristo de Burgos nos hemos decantado por este gran poeta ligado a Burgos por su relación sentimental con la gran escritora María Teresa León Se trata de Rafael Alberti Merello Rafael Alberti nace en el puerto de Santa María es un reconocido poeta de la generación del 27 y de la llamada edad de plata de nuestra literatura cuenta en su haber con numerosos premios entre los que podemos citar el premio nacional de poesía por marinero en tierra el premio nacional de teatro el premio Miguel de Cervantes y el premio Príncipe de Asturias dicen que visitando nuestra provincia y en el tramo que hay entre Aranda de Duero y Peñaranda las musas le visitaron y nos regaló este poema Castellanos de Castilla nunca habéis visto la mar alerta que en estos ojos del sur y en este cantar yo os traigo toda la mar miradme que pasa el mar de su extensa obra ahora nuestra compañera Ana Santos nos recitará la que dedicó al Cristo de Burgos Ana cuando quieras hoy no me mires a mí mañana nos miraremos míralo mi sola amiga míralo como lo han puesto parece mi sola amiga que estoy bajo un sauce negro por mis más negros difuntos dime no sé de que eres Cristo Moreno de Burgos no de piel de búfalo dicen dicen que de piel de búfalo yo muchas gracias Ana bueno seguimos por el interior y frente a esta capilla del Cristo no podemos olvidar el reloj que abre la boca al ritmo de los toñidos de las horas y que es bien conocido se trata de el Papa Moscas nuestro siguiente personaje es Bonifacio Zamora Usabel fue un poeta y dramaturgo burgalés eclesiástico ordenado sacerdote en 1924 destacó como orador y poeta y cultivó todos los géneros publicó artículos en el castellano en la voz de Castilla y en el diario de Burgos muriendo el 18 de enero de 1989 dedicó a nuestro querido Papa Moscas esta poesía que ahora nuestra compañera Aurora Andrada nos recitará Aurora cuando quieras del alto ventanal bajo la clave la esfera del reloj subalconada por una ojiva rosa trebolada se asoma el Papa Moscas a la nave siempre risueño aparentando grave su risa es un moín de carcajada este bufón de cortesano nada sino cerrar y abrir la boca sabe vive de dar y de reír las horas jactase de papar a papos llenos moscas incautas moscas voladoras pero enjuto de cara y de bolsillo tal vez como bufón eche de menos los cuartos que le daba el martinillo muchas gracias Aurora gracias Aurora y por favor sigue con nosotros pues nos gustaría continuar perdón con Bonifacio Zamora que por su carácter religioso eleva el templo a lo místico con esta magnífica poesía su título es Eucarística y nuevamente Aurora Andrada nos la recitará Eucarística que yo lo vi una noche una noche eucarística romántica que sí que era la luna con su perfil redondo una hostia santa que sí que era el crucero un ascensorio de brillante plata que sí que las dos torres eran de un ángel las brillantes alas que sí que eran estrellas los rosetones las vidrieras lámparas que sí que toda la ciudad de Burgos era una adoratriz arrodillada muchas gracias ahora termina nuestro recorrido por el templo es hora de seguir nuestro camino y volver a nuestras casas conscientes de que quedan muchísimos personajes conocidos y desconocidos que opinaron al sentir nuestra catedral a los que lamentablemente no hemos podido incluir para terminar este acto hemos elegido a otro visitante romántico él es Alejandro Dumas Padre llega a España para las bodas de Isabel II con Francisco de Asís plasma sus impresiones de viaje en un libro escrito en forma de cartas a una anónima señora y lo titula De París a Cádiz publicado en París entre 1847 y 1848 antes de marcharse se ha fijado en la puerta o arco de Santa María dice a su destinataria lo siguiente permitidme que haga un inciso antes de leereos sus sensaciones os invito a que mentalmente tal cual estáis os imaginéis de pie en medio del puente e intentéis sentir lo mismo que sintió Alejandro Dumas os lo voy leyendo a la mitad de este puente vuelva usted la cabeza señora y lance una última mirada sobre la reina de Castilla la Vieja tendrá ante sus ojos su puerta más hermosa monumento arquitectónico del Renacimiento erigido en honor de Carlos I después a su derecha y a la derecha de aquella puerta verá usted erguirse como dos agujas de piedra los campanarios del admirable catedral y hasta aquí todo nuestro trabajo únicamente recordar como siempre a nuestros colaboradores por parte de los músicos hoy no tenemos más que a Jorge porque lamentablemente Lucía está sufriendo un examen esperemos que todo le vaya estupendamente en la parte de colaboración como siempre a Angélica Lafuente que lo tenemos como casi miembro de nuestro grupo año a año siempre nos ayuda y todo tenemos a Silvia Barrucho John Lizarralde Carla Alonso Berezo y Elena Díaz Martínez que son alumnos en prácticas en la aula María Zambrano y a la derecha los actuales componentes de nuestro grupo desearos que hayáis pasado muy buena tarde muchísimas gracias por vuestra compañía y espero que nos veamos el año que viene pero antes de terminar y de marcharnos Jorge Contreras nuestro músico nos va a interpretar algunas composiciones gracias nuevamente y hasta la próxima aplausos gracias gracias Amén. 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 Amén.